diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva porque para aprender hay que desaprender en carolina la mujer de hoy esta es la entrevista del día feliz y emocionada me encuentro hoy por darle la bienvenida a aura medina de wit ella es psicoterapeuta con una trayectoria educativa y profesional y de leer en la página de aura medina su trayectoria me encanta cuando me encuentro con esto que dice que su trabajo consigo misma no termina y ha continuado con la autoindagación y el aprendizaje ella todo el testimonio y enseñanza que da bueno además de que lo obtuvo en sus años universitarios y en todo su correr por la vida habla con mucha propiedad de cada tema porque ella ha pasado también por esas situaciones que nos plantea como temas aura medina es autora de los libros amor o codependencia lo que ellos dicen de ellas crear el espacio para el amor tiene unos talleres hermosos que si ustedes se meten a su página podrán darse cuenta como tiene tantas herramientas para acompañarnos en este proceso de autosanación así que ahora muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación desde ahí donde te encuentras en ese rinconcito precioso de méxico cerca como me dice ahora fuera de las afueras de san miguel de allende bienvenida a la radio muchísimas gracias carolina de verdad un honor estar contigo ya te platicaba que me encanta guatemala me parece un lugar precioso su gente sus lugares pues muy parecido a méxico no somos como casi hermanos bueno no somos hermanos de alguna manera hermanos y hermanas latinas y este no nada más vecinos y es un privilegio estar en tu programa te lo agradezco muchísimo y bueno aquí estoy para ahora sí para compartir todo lo que pueda compartir con ustedes encantada de la vida ahora es del staff de el programa de radio en la ciudad de méxico en w radio con marta de baile y ahí fue donde yo la escuché por primera vez en cuando llegaba yo a visitar méxico escuchaba el programa de ella y luego pues ya a través de redes sociales la he seguido y me encanta tu filosofía y tu forma de abordar los temas y el que hayas tú propuesto que fuera este tema precisamente porque tienes bastante experiencia y tienes hasta talleres de esto sobre el amar o depender que es algo creo yo ahora tenemos muy confundido estamos así es verdad estamos tan mal en esto del amor y lo triste es que esa es nuestra presencia pero lo hemos sobigeado y confundido con cualquier cosa de cuenta que si estamos en una relación tóxica muchas veces ni siquiera somos conscientes de que eso está sucediendo así este de hecho este asunto de amar o depender en realidad yo veo que es una situación de muchísimas generaciones no de de mujeres que enseñan mujeres que el amor es eso la dependencia la sumisión en nuestro mundo latino yo creo que tenemos un bueno no creo lo lo puedo experimentar tanto en mí misma en gente en mi familia como a través de trabajar con tantas y tantas mujeres por tantos años mujeres latinas en todo el mundo porque me ha tocado gracias al programa de marta precisamente ser escuchada y contactada por mujeres latinas que se han ido a otros países pero que se encuentran que están viviendo los mismos condicionamientos que no están entendiendo que no están pudiendo tener una relación sana porque la idea que tienen el condicionamiento que traemos todas acerca de lo que es el amor en realidad es una situación o es una forma muy muy tóxica muy tóxica de relacionarnos carolina y que se nos ha incrementado a través de las telenovelas terribles que vemos terribles telenovelas yo afortunadamente mi madre no las prohibía de chicas yo le agradezco en el alma claro que me escapaba y las veía verdad o leía los libritos estos de corin tellado que también hoy que me pongo a revisar digo qué ideas me metieron en la cabeza de estos amores que de estos hombres que todo el cuento toda la historia no te pelan no te hacen caso no te maltratan un poco te ignoran a pero si te amaban al final al final al final te aman no o estas novelas donde la buena buena sufre toda la novela mientras la mala se divierte y al final la buena se queda con el gran premio que es el hombre no entonces qué tipo de educación nos están dando con eso a las mujeres o nos han dado a través de tantas generaciones qué idea tenemos nosotras del amor eso es la parte tóxica no muy tóxica tú mencionabas hace un momentito lo del la el contacto que tienes con mujeres latinas en diferentes partes del mundo y mi pregunta es crees tú que una mujer anglosajona o de otra cultura de otra parte del mundo tiene otra manera otro concepto o sea otra manera de relacionarse desde el amor o el concepto es más sano o será que esto es algo no no es que sea más sano es diferente yo me entrené mucho de mi entrenamiento fue a partir de mujeres alemanas una de mis grandes mentoras y gran amiga de mi vida es se llama jalima ella vive en frankfurt ella la traje yo a méxico hace muchísimos años a dar talleres de de mujeres y luego me me enganché en todo su trabajo y empecé a ir a europa a trabajar con ex alumnos de o discípulos del maestro osho que tienen ahí una unas escuelas en europa que me encanta cómo trabajan y platiqué con muchas mujeres muy muy trabajadas mujeres ya muy trabajadas alemanas este suecas francesas españolas sobre todo con las alemanas platicaba yo de eso ellas vinieron aquí me decían es increíble el condicionamiento perdón la palabra jodido que tienen ustedes las latinas de servilismo ante el hombre como que o sea si existe obviamente en una cultura patriarcal porque vivimos en una cultura patriarcal por lo menos en el occidente una de las de las más de las enseñanzas más fuertes que las mujeres también compartimos con nuestras hijas pareciera ser que los hombres están por arriba de nosotras que no aunque o sea aunque nos enojemos y nos pongamos bravas y trabajemos y y estudiemos y nos volvamos mujeres muy independientes cuando nos relacionamos con un hombre o en una relación amorosa ahí sale todas estas inseguridades y todos estos viejos patrones de la abuela de la tía de la mamá donde por alguna razón no encontramos la fuerza de decir bueno yo qué hago con este hombre si yo soy independiente antes podríamos decir las mujeres éramos dependientes económicamente bueno no éramos eran porque a mí no me tocó esa parte pero mi abuela mi mamá mi bisabuela o sea podríamos ver una razón de peso por la cual tenían ellas que volverse totalmente indispensables hacia los hombres no como crear estas necesidades que ellos dependieran de ellas en algún sentido porque al final ellas dependían de ellos hasta como sobrevivencia en muchas culturas pero con los años esto ha cambiado ya no es así por lo menos no en nuestros entornos y sin embargo las mujeres seguimos creando una o sea un como una no creando seguimos si seguimos en esta creencia que sin un hombre no somos suficientes y me ha tocado mujeres jóvenes mujeres súper independientes inteligentes económicamente libres que se enganchan en unas relaciones muy tóxicas y que no pueden dejar al señor o al fulano que es casado que es que no las que las trata mal que las abusa porque hay una parte que no han que no acabamos de sanar que esa es la parte de la herida femenina la herida materna no porque es una herida que se va pasando de madre a hija sin darnos cuenta la mayoría de las veces ok entonces si tenemos esa herida tan arraigada las latinas como podríamos empezar a diferenciar si queremos despertar y salir de esos ciclos que se han perpetuado que es el amor o que no es el amor si es más fácil explicarlo desde ahí porque si le preguntamos a diez mujeres que es el amor nos van a decir a lo mejor diez conceptos diferentes verdad entonces pues desde una relación sana que es el amor y que es la codependencia ok te lo voy a poner vamos a empezar por la codependencia que es el amor me parece a mí que es una pregunta que muchos filósofos y muchos muchos seres y maestros la han abordado mujeres hombres en la vida todavía creo que es un cuestionamiento eterno y me parece que así tiene que ser porque es un gran misterio pero si podemos hablar de algo más aterrizado que es como es una relación sana como es una relación tóxica no para empezar a distinguir estas dos partes de nosotros bueno podemos empezar a decir que la codependencia es una desconexión profunda de quien realmente somos nosotros la codependencia tiene muchas formas de verse muchas maneras de describirse pero para mí por lo que yo he vivido experimentado estudiado es estar desconectada de mis verdad de mi verdadero ser de quien yo realmente soy de quien yo de todos los recursos que yo con los que yo nací mis dones no y eso puede ser hombres y mujeres y estar totalmente tomada por los condicionamientos culturales familiares sociales religiosos que me cuando con los miedos la vergüenza y la culpa que me han infringido desde pequeñita desde desde que soy una niña voy a hablar de mujeres pero también anótense los hombres porque también les corresponde a ellos no estoy hablando en femenino pero esto también toca a los hombres cuando somos niños no tenemos estas ideas de hombre y mujer y y todas estas fantasías románticas con las que vamos creciendo que nos han que son literalmente ahorita que está de moda la palabrita es un virus con el que nos han infectado a través de generación en generación los medios masivos las de como te decía todas estas este la cultura en general no hacernos creer que el amor es darlo todo sin esperar nada a ver quién hace eso y el que lo haga cómo se siente porque es horrible porque voy a darle todo a alguien porque voy a confiar totalmente en alguien cuando esa persona no está respondiendo no está siendo confiable porque yo tengo que dejar de escuchar mi voz interior mi voz sabia para escuchar lo que tú me dices porque si sus actos son totalmente abusivos o agresivos o faltos de amor pero tú vienes y me dices que me amas profundamente yo me lo tengo que creer porque porque traigo esta historia desde que soy muy niña porque es algo que viví en casa carolina porque venimos de padres inmaduros y me considero una de ellas porque soy madre y la regué como todos los seres humanos sin saber ni qué estaba yo haciendo creyendo que la forma de educar era precisamente lo que hicieron conmigo que es condicionarme si no eres una niña linda si no te portas de cierta forma si no entras en esta cajita con estos valores con estos ideales y estas expectativas de papá mamá y los abuelitos y la familia la cultura si no cumples con eso no te voy a querer y para una niña tan pequeña para un niño también no hay nada más aterrador que mamá o papá nos quiten el amor que nos rechacen que nos amenacen con no ser amados porque de ahí vivimos es lo que necesitamos si entonces estas formas de humillar estos abusos que antes no se consideraban abusos de invadir los límites de una niña de un niño donde los padres parecía que eran los dueños de los hijos y por ser padres podían hacer lo que quisieran con ellos y luego crecer en un entorno donde la madre acepta los abusos de su marido nuestro padre casi siempre no porque eso es lo que se hace porque hay que cargar con esa cruz porque culturalmente es lo que nos enseñaron desde que somos niñas no aguanta 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 se de alguna manera las mártires son muy bien vistas en nuestra sociedad latina a qué buena mujer cómo aguanta no y claro tenemos este chip y este gran orgullo de aguantar y aguantar y aguantar pues aguantas al marido y cuando tú aguantas todas las infidelidad no es que seas la buena porque tampoco eres la buena tampoco es cierto eso no esa parte de soy la víctima buena a ver no eres tan buena porque seguramente también tú estás creando ahí estás poniendo algo de tu parte en esa relación el ser víctima es una forma de no ser responsable de lo que yo estoy viviendo y esa manera de relacionarme como madre le está diciendo a mis hijas que eso es lo que hay que hacer entonces todo esa ese depender ya es como como la mujer tiene que depender del hombre y el hombre también de la mujer porque nos crean estas dependencias extremas pero además te voy a decir algo esta dependencia se crea desde que somos niñas al no tener una al no crecer en un hogar con el apoyo necesario con el amor necesario con la aceptación con una guía una forma de educación funcional al no tener eso como niñas lo que entendemos que ese es el amor si esa forma de abuso que recibí muchas veces de mi propia madre no porque no me quisiera sino por la ignorancia y sus propias heridas y desde ese espacio donde yo estoy llena de lastimadas y heridas emocionales pues estoy queriendo que alguien llegue y me rescate que alguien de afuera me dé eso que no me dieron en mi casa buscando siempre un sustituto no una mamá un papá en la pareja y esa es la forma de crear la codependencia y fíjate que no es sólo quien a mí de mujer me rescate porque yo también me puedo volver la rescatadora la salvadora entonces voy a buscar afuera relacionarme con un hombre que más funciona para mí como un hijo que como un una pareja así entonces ahí también estás en tú ves a las culturas latinas sí te escucho te escucho dime 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 tú no básicamente pensaba en tu pregunta no anglosajonas no suelen ser las madres de sus hijos de sus esposos las latinas o lo hacen de una manera diferente las latinas tendemos mucho a convertirnos en las mamás de nuestras parejas somos muy maternales eso es cierto somos normalmente como muy cálidas eso también lo tenemos desgraciadamente distorsionamos la forma de amar si distorsionamos la forma de cómo realmente se debe se debe tratar una pareja tu pareja no es tu hijo y el volvernos rescatadoras viene precisamente de una infancia donde yo tuve que cuidar a una madre deprimida a una madre enferma a una madre codependiente a una madre infantil como niña tuve que ser volverme la madre esa es parte de una familia disfuncional y muy corto y que crea mucha codependencia en todos sus miembros sí porque la codependencia es una manera infantil de relacionarnos y es de varios no nada más es una persona la codependiente en una relación mínimo hay dos codependientes en la familia disfuncional pues se crean casi todos codependientes no y y aquí la cuestión es que si yo te enseño a ti que eres mi hija que que este a depender o sea las madres latinas nos cuesta mucho trabajo somos muy controladoras muy sobreprotectoras muy engullidoras nos cuesta trabajo hacer lo lo que supuestamente se tiene que hacer que es voy a crear a mis hijos para que vuelen para que sean individuos a mis hijos y a mis hijas porque pareciera que a los hijos si se les da más esa posibilidad pero todavía en muchos lugares a las hijas no sí sí me tocó experimentar eso cuando vienes de una mamá machista empoderan al hombre y a la mujer está esa mirada de está casada el hombre la mantiene y todo ese tipo de pensamientos pero no ha ido cambiando la historia cada vez ves más mujeres profesionales incluso me llama la atención que hay mujeres que ya no eligen la maternidad como una forma de decirse exitosas o de decir sentirse completas o plenas verdad entonces eh creen que primero satisfacen lo otro sus su necesidad de de desarrollarse como profesional y si por ahí si queda tiempo eh pues se hace eso y yo no veo problema con eso lo que no lo que sí entiendo Aura Marina es que hay dos espacios donde podemos elegir casarnos o no ser mamás o no claro y uno eso tendría que ser si uno es que lo hago desde el miedo porque me fue como en feria cuando yo fui hija a lo mejor me tocó cuidar a mis hermanos o a lo mejor cuidé a esta mamá eh que era niña también mi mamá y entonces yo fui la adulta y ella fue la niña pero está también el otro espacio donde eh desde el amor porque eso es desde el miedo de poder repetir uno de no hacerla bien de equivocarme de dañarle la vida a alguien más llámese este hijo entonces mejor eh el hijo no tener hijos pero si lo hago desde el amor desde la conciencia de que yo estoy bien yo estoy plena yo estoy completa satisfecha soy adecuada siendo yo siendo quien soy y y y se hace eso eh como a mí me gusta decirlo en luz voy a atraer a mi vida a un hombre que también esté en equilibrio ¿no? y que desee si no lo mismo algo que calibre mucho con mi forma de ser y estar y entonces no va a ser no va a estar nuestra relación bajo la lupa o el lente de la amenaza de no esta mujer no me sirve porque él no quiere tener hijos y o o no pensé que con el tiempo la iba a hacer cambiar de opinión ¿verdad? entonces eh yo creo que eso es la diferencia donde podemos elegir ser o dejar de ser o hacer algo estoy totalmente de acuerdo contigo la la cuestión aquí Carolina es que hay que hay que irnos mucho más atrás de estas elecciones que hacemos desde la cabeza entiendo que muchas mujeres y me ha tocado trabajar con ellas mujeres jóvenes que deciden no tener hijos y lo dicen bien claro yo no quiero tener hijos porque mi experiencia fue terrible y no quiero y yo sé que no voy a poder ser madre porque lo que yo viví con mamá no lo quiero repetir con una hija y las entiendo perfectamente pero también es una tristeza te voy a decir porque no porque el mundo necesite más población si algo necesitamos es pararle un poquito pero independientemente de eso la decisión tiene que venir como tú decías desde un lugar de conciencia y casi siempre viene desde la reacción la mayoría de las mujeres hoy no han resuelto y hay una situación donde las hijas se sienten entre la espada y la pared porque hay una parte que quiere conservar la lealtad con la madre si si tú sufriste yo también voy a sufrir si tú si tú te quedaste con mi padre por culpa de nosotros porque así te hacen sentir muchas madres yo me quedé por por los hijos no se queden por los hijos por favor no nos hagan ese favor es esa faenita no pero aquí el problema es que la hija internaliza las creencias de la madre lo sepa o no lo sepa y puede tomar desde esta reacción de decir no voy a hacer con mamá se va exactamente al opuesto pero no ha resuelto el inconsciente y tú sabes que el inconsciente al final es lo que va a controlar nuestras vidas esos miedos esas culpas y en la hija se crea esta te digo esta culpa que la pone entre la espada y la pared voy a satisfacer a mi madre o sea me quedo siendo como mi madre quiere que sea que es casi siempre una extensión de esa madre porque eso es lo que pasa con las madres codependientes narcisistas como le quieras llamar infantiles etcétera que somos la mayoría de los seres humanos entonces la hija se queda con esta idea híjole si yo no soy como mi madre es como una traición inconscientemente no lo resuelve ella no quiere arriesgarse en general a perder la más el amor y la aprobación de la madre cuando somos muy pequeñitas entonces internalizamos tomamos esas creencias inconscientes muy limitantes no como forma de una lealtad y también de sobrevivencia emocional para la niña porque si no es la mayoría de las madres desgraciadamente desde nuestras propias heridas y nuestra propia inconsciencia y enojo porque hay mucho enojo si a la madre no se le da un espacio para poder ser humana estamos hablando de las hijas pero también las madres o sea la madre tiene que volverse esta figura de 10 de mayo de día de la madre que ama incondicionalmente y que está feliz y plena con sus hijos y qué tal si no como no lo puede expresar ese enojo se queda en ella y sale casi siempre hacia las hijas si entonces las hijas se quedan en este en este embrollo de que hago voy por mi vida voy a buscar mi lo que yo quiero hacer en la vida o me quedo con mamá sí porque ella dio tanto por mí y es un dilema bastante fuerte emocionalmente hablando que a muchas mujeres las tiene amarradas si se quedan cuidando a mamá haciendo lo que la mamá quiere inclusive la mamá se mete en sus relaciones entonces todo esto no tiene nada que ver con el amor carolina todo esto es precisamente la disfunción de la codependencia estamos todos como como decimos en méxico parecemos está ahí como se llama este dulce se me fue pero no sé que está todo en palmesa todo empalmado como muéganos exacto estamos como muéganos no ponemos límites que esa es una de las situaciones de las de las de las familias o sea el amor necesita de ciertas cosas para para cultivarse no es esa fantasía amorosa esa cuestión de me enamoro de alguien que es más hormonal tejido con todas nuestras fantasías que ni siquiera estamos viendo a la otra persona no la vemos no somos capaces de verla lo que vemos es esa persona esa pantalla en la que estoy proyectando todo lo que yo quiero de la de la pareja sí todas estas ideas románticas de rescatarme de amarme para siempre alguien que finalmente me va a quitar el sufrimiento me va a hacer sentir mejor a partir de entonces nunca voy a sentirme sola ya no voy a tener miedo y al final eso no es real no es posible que la otra persona pueda hacer eso para ti porque esos huecos emocionales que tú estás queriendo llenar a través de una relación con otra persona no los puede llenar la otra persona aunque lo quisiérase no es posible no hay manera y la dependencia a diferencia del amor es precisamente eso es cuando yo quiero que tú resuelvas mi vida el amor solamente puede darse entre dos personas el verdadero amor el amor sano una relación de crecimiento de expansión cuando cada uno se hace responsable de su vida en todos los sentidos y entonces compartimos ambos y disfrutamos estar juntos y crecemos y estamos dispuestos a abrirnos y a conocernos y a pasar por encima bueno no por encima a trabajar con los retos que la relación nos traiga si no hay esta mirada adulta madura no es amor es una yo no digo que no haya un sentimiento porque siempre lo hay hay vínculos hay ataduras hay apegos pero eso no es el amor yo no sé carolina pero yo tenía esta idea también del amor romántico yo si alguien ha sido romántico y fantasioso eso hubiera sido yo y un día me di cuenta de que eso no puede ser eso no puede ser lo que no es así no tiene que no puede ser así fue cuando empecé a todo esto y a través de los años y con la madurez y con mucho trabajo efectivamente hasta la fecha todo aquello que yo misma he creado que no permite llegar a mi vida ok escuchaba en esa entrevista que te hicieron que la estamos compartiendo hoy nosotros como contenido de es amor o codependencia que tú pasaste en lo personal por un proceso en una relación donde lo que tenías más que amor era co-dependencia vamos a ver se nos fue ahora medina vamos a ver ya ya está conectada me escuchas ahí parece que ya a ver ok ahí estamos perfecto bárbaro pero no tengas pena que igual lo editamos esto se sube a youtube mañana y se vaya editado sin este espacio te hacía yo la pregunta de tú pasaste por una relación sentimental de codependencia así es varias nos puede ok nos puedes dar testimonio de eso por supuesto mira yo me yo 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 creo que yo me porque me sí sí a ver déjame que me que me centre un poquito porque son son temas fuertes pero me encanta hablar de ellos porque creo que esto me centra a mí en lo que estoy haciendo sabes es como hay una parte mía que siempre tuvo esta fantasía de que un día iba a llegar un hombre yo yo me acuerdo clarito de niña mi fantasía me encantaba yo crecí en tabasco un lugar muy caliente y en las tardes de calor me subía a la hamaca de arriba de un cuarto donde había mucho aire y me ponía a leer novelitas y soñaba y soñaba con estos hombres con este hombre que algún día llegaría a mi vida y yo de verdad era una cosa con los con los chamacos impresionante como me enamoraba de todos era enamoradísima al final salía corriendo siempre salía corriendo cuando yo me casé me casé muy jovencita y me casé embarazada no me casé por una decisión propia o ya de una decisión madura tuve a mi hija muy chica y me quise divorciar porque no me sentía que era la persona con la que yo quería estar yo sabía que no era él un buen amigo y todo pero no era era muy jovencito los dos y de ahí estaba yo ya separándome de él cuando cuando conocí a este hombre en una clase de arte marcial porque a mí me encanta el arte marcial entonces estaba yo tomando taekwondo y me enamoré no sabes cada día desde el momento que lo vi me enganché de una manera o sea creo que es la pasión más fuerte que he tenido en mi vida no fue la relación de cinco años duró cinco años esa relación pleitos de tiro por viaje infidelidades de parte de él o sea abusos en un sentido de maltrato de ignorarme muchas veces pero claro me hacía sentir bien porque yo sabía que andaba con muchas mujeres pero yo era la la principal la madre de él era una mujer muy tóxica con problemas de alcoholismo pero aparte con una emocionalidad muy enferma que había sido la amante del papá nunca la esposa entonces ella apoyar que elijo anduviera con varias mujeres y me decía alguna vez me dijo desde con sus copas que yo tenía que estar feliz porque él me quería a mí que si había otras cuál era el problema yo no venía de una familia así no fue así pero si fue inconscientemente yo no lo sabía mi madre le había aguantado a mi padre infidelidades mamá siempre lo hizo ver como que era el malo y era la buena o sea si traía yo un poco de eso no tan abierto no tan descarado digamos entonces yo empecé a salir con este hombre le digo estuve cinco años con él y no sabía cómo dejarlo claro que me daba cuenta porque ya tenía yo terapia ya tenía yo trabajo ya tenía yo tendría 26 años y ya tenía yo algo recorrido muy poquito no tenía ni idea de nada de esto y empecé a escuchar de la codependencia sabes cómo porque me encontré el libro que acaba de salir de robin norwood de las mujeres que aman demasiado lo compré y me lo devoré dije ay caray no soy la única porque yo creía que era la única yo me sentía totalmente inadecuada y él me decía él era divorciado también pero él me decía que yo era como no me lo decía con esas palabras que yo era como como de segunda de segundo uso como ya era divorciado pues divorciada pues entonces ya no era tan valiosa y lo peor es que me lo creía carolina o sea no no entendía una mujer con una que había viajado que había conocido joven sí pero con mucha apertura y que un tipo a decirme que yo no valía lo suficiente y me la creía y caí en esas trampas todo el tiempo y permití muchas cosas porque no lo quería dejar todo mundo yo estaba en grupos de terapia y me decían pero ahora por dios y yo no lo quería dejar y mi madre me dijo un día si quieres irte con él vete déjame la niña cosa que nunca lo había hecho porque me vio tan mal que de veras estaba tan enojada conmigo tengo mucho porque o sea hice mucha terapia después de esto entendí muchísimas cosas fue cuando empecé realmente a trabajar en todo el asunto de la codependencia porque me di cuenta que no era posible que yo pudiera estar en una relación tan dañina donde sufría yo tanto y llamarle amor cómo podía ser eso amor ni el mío ni el de él no porque lo mío no era amor y eso se ve más más fácil desde fuera que te llevó finalmente a querer abrir un espacito para que empezara a entrar una luz y pudieras uno ir a terapia y dos dar los primeros pasos para cortar esa relación ahora porque si no eres capaz de verlo el que no está enfermo como de qué se va a ir a curar pues es que ahí está el asunto carolina la codependencia es como el alcoholismo hasta que no tocas piso hasta que no te pegas duro no quiere salir sí a mí me llaman muchísimas es que quiero mi hermana y mi amiga y mi prima yo no pierdas el dinero no pierdas tiempo y el dinero en pagarle terapia si ella no quiere salir no hay nada que le ayude yo hice terapia esos cinco años iba a mi terapia trabajaba muy fuerte y no lo quería dejar tuvo que llegar a un punto tal que afortunadamente mi fondo no fue tan 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 hondo no fue tan profundo porque hay gente que si pasa por cosas terribles antes de decidirse apartar esa es tanta la expectativa de la niña interior de va a cambiar y si me quiere es cuestión de hacer esto yo tengo que cambiar tengo que hacer esto mejor soy yo la culpable es que yo lo hago que haga esto ese es el problema que si tiene que ver con nuestros traumas de infancia y estamos viéndolo todo desde una óptica infantil creyendo todo lo que queríamos de niñas con papá y con mamá sí porque en mi casa hubo abuso y hubo negligencia y hubo invasión y hubo falta de respeto de parte de mis padres y era lo que yo estaba viviendo con esta persona sí entonces yo yo fui en el rol de mi familia disfuncional de una madre bastante narcisista y un padre también narcisista fui la ovejita negra entonces yo crecí sintiéndome que yo era mala que yo estaba dañada estaba echada a perder por lo pronto por lo mismo pues tenía que aguantarme un tipo así porque porque iba yo a creer que me iba a querer un buen hombre si yo estaba tan mal internamente y desde ahí empezó el asunto sí entonces claro eso se empieza a manifestar cuando jalo este tipo de hombres abusivos y además me quedo con ellos porque yo tengo esta sensación de que yo estoy mal claro estabas echada tenías la sensación de estar echada a perder y al sentirse ya uno ciudadana de tercera categoría así en el caballero y te dice que tú eras de segunda mano pues me la creo pues sí me la creo porque es lo que yo tengo en mi cabecita porque es lo que resuena con lo que mi juez interior me dice y no nada más por estar divorciada porque no fue a partir del divorcio fue desde que yo era niña que yo me sentía así en la en la historia de mi familia de sobre todo la familia de mi madre que eran todos según ellos perfectos no yo era un desastre y si lo era porque yo era la oveja negra para todos ellos porque tenía una energía porque tenía valor porque hacía cosas que una niña decente no tendría que hacer sí porque me atrevía a romper pero no no tuve apoyo entonces mi padre que era el que podía haberme apoyado porque si se sentía orgulloso de mí y no estaba de acuerdo con toda la otra la otra historia no me apoyó a veces lo hizo pero estaba todo no ocupado en otras mujeres y en su propio tomar y en su fiesta y en todo eso que no tenía tiempo para mí a veces sentí su apoyo pero en realidad y yo por eso empecé a trabajar mucho también con todo este rollo de la madre narcisista porque yo vengo de una madre que que de la cual que no es una mala persona para nada ella tiene su visión de la vida y que para ella yo fui terrible porque no encajaba con nada de lo que una hija perfecta tenía que ser en ningún sentido ni físicamente ni ni cómo me portaba entonces toda la historia con la madre es muy fuerte carolina es lo que nos marca más mucha gente cree que es el padre el que le da a la niña el referente de cómo serán sus parejas pero en realidad es la la relación con la madre marca lo que yo voy a buscar en mis relaciones ok y nos marca parejo a hombres y mujeres nos marca parejo nos marca parejísimo entonces a los hombres de una manera diferente como ellos bueno la niña tiene acuérdate que la niña por ser mujer es el espejo de la mamá que debería ser al revés o sea la niña se encuentra a sí misma se descubre a sí mismo si tiene una madre que la ve y la apoya durante los primeros años con mucho amor y mucha aceptación real no fingida real y esto implica que la madre ya se aceptó y ya se amó a sí misma si no es así no es posible no puedes dar lo que no tienes la madre se identifica con la niña porque es mujer y ve en ella todo aquello que no le gusta de sí misma cuando no ha trabajado con sus asuntos no que es lo normal con el niño no se refleja entonces casi siempre la madre latina sobre todo pone por encima al niño lo ve como algo mejor ella misma lo pone como algo superior entonces si lo convierte en un hijo de mamá sobre todo si no hay un padre que rescate a ese hijo no porque el niño necesita el rescate del padre para salir del abrazo demasiado a veces apretado de la mamá no si no está el papá o es un papá abusivo o es un papá ausente pues el niño se queda tomado por la mamá también y se convierte en el niño de mamá que es lo típico latino no que el niño puede hacer lo que sea y las hermanas tienen que atenderlo y las hermanas tienen que servirlo no esa es una historia bastante común bastante para no ir tan lejos en mi casa en la casa donde yo crecí mi abuela era así mi mamá no hasta eso mamá no fíjate mamá nos ponía todos por igual pero en las cosas domésticas sí siento que para ella hasta la fecha y mira que está ahorita que en mi casa aquí abajo y yo estoy escribiendo el libro de mi madre mi espejo roto y justo si mi madre se viene a vivir ahorita conmigo o sea yo le decía al editor el otro día que estuve conmigo en una boda no bueno o sea si la vida me lo quiso poner más de frente ahí me la trajo va a estar un mes aquí en mi casa y nunca hemos o sea siempre he sido yo la que ha apoyado más porque ya vive aquí en san miguel pero nunca yo siempre he sentido que no le caigo también sabes me quiere mucho y es muy o sea con los años se ha vuelto una mujer más más accesible pero creo que no le caigo muy bien pero la cosa es ya poderlo ver uno sin sin herida verdad sin dolor pero con aceptación porque eso es lo que hay me tomó años no entendiera lo que yo soy no me hacía por eso no me hacía menos ni tenía yo por qué sentirme que yo estaba echada a perder porque no había cumplido sus expectativas pero eso me tomó muchos años Carolina y fue como empecé a salir de la codependencia o sea pero regresando a tu pregunta yo quise salir de esa relación sabes que yo quise salir porque era tanto ya lo que sufría que ya no podía más y dije no ya no no puede ser y bueno afortunadamente tenía muchas herramientas muchos años después no hace mucho y de ahí surge el libro crear el espacio para el amor me enganché otra vez en una relación con un cuate un americano alcohólico muy guapo muy un sociópata a todo lo que da encantador charming como pocos guapísimo pero tóxico y estuve con el año y medio y que había que había quedado ahí si habías estado en terapia para mí fue muy interesante porque fue volvía nunca dejado de tomar terapia no todo el tiempo pero cuando me voy por ejemplo a dos por lo menos a dos grupos al año a entrenarme y a tomar me quito la cachucha de terapeuta y me meto de alumna siempre este año por la pandemia no pero normalmente eso hago y en aquellos años que no fue hace mucho con el 2005 15 de hecho que lo conocía él yo había terminado una relación de 18 años con un hombre al que quise muchísimo y él me quiso mucho y hasta la fecha lo podría seguir adorando porque era mi mejor amigo pero se murió de cáncer hace casi dos años y fuimos amiguísimo siempre siempre pero no era la no era lo que yo quería entonces al final me atrevo a salir y me encuentro en mis viajes a europa con un alemán que no me di cuenta en ese momento no quise ver que era bipolar me metió me llevó al cielo y me llevó al infierno pero esa relación se terminó no duró tanto de hecho por él me vine a san miguel porque él me convenció él amada a venir a san miguel y un día se desapareció así de la noche a la mañana me dejó un papelito y se fue ya después apareció hablamos mucho se sanó muchos aparte me confesó que era bipolar yo no me di cuenta porque solamente lo conocía de vacaciones entonces es muy difícil me siento tan mal que me agarro de este gringo que además era guapo era fascinante tenía dinero o sea era el sueño resurgió toda esa parte y empecé a trabajar ahí sí llamas conscientemente dándome cuenta en que estaba metida y yo decía no me voy a acompañar qué es lo que yo quiero que busco en esta relación y yo misma guiaba a mi terapeuta decirle mira me está pasando esto creo que va por aquí la cosa hicimos un trabajo maravilloso y ahí sacó todo este libro y yo creo que fue tocar algo mucho más profundo de lo que toque la primera vez mucho más profundo porque eso nunca acabamos y puede volver a surgir es una espiral donde vamos cada vez más profundo lo que muy profundo la relación con mi madre y con mi padre cosas que que yo misma había justificado y que por lo mismo justificaba hoy en día no entonces logré salirme un día agarré mis cosas vivíamos en un lugar tepoztlán nos salimos de san miguel nos fuimos a tepoztlán para alejarnos de la familia y un día agarré mis cosas mis gatas las subí a mi camioneta y me regresé tranquilamente y jamás volví a voltear a ver a donde me buscó me llamó me trató de enganchar otra vez ya se acabó la historia y ya hasta ahorita te puedo decir que llevo dos años y medio en una relación donde aparecen retos donde yo me veo a mí misma a veces como sale esa parte infantil y enojada con los hombres porque somos muchas veces las mujeres latinas mujeres muy enojadas con los hombres pero empiezo a hacerme cada vez más responsable y puedo decirte que estoy creando una relación o estamos creando una relación bastante madura o sea hoy llegó un hombre o hace dos años llegó un hombre con el que estoy pudiendo tejer esta relación madura sensata y el amor va surgiendo se va creando poco a poco puede pasarle también algunas mujeres que después de una caída otra caída otra caída ya dicen no no yo el amor y yo no somos uno mismo así que ya nomás y se cierran a vivir esa experiencia pero eso no es resolverlo eso es resignarse y cerrarse es una de las formas en las que escapamos mira la cuestión es esta cuando nosotros o sea hay nacemos en un estado de esencia y tenemos la parte de la vulnerabilidad no cuando somos niñitas y tenemos que crear una capa de protección para sobrevivir ante todos los embates de una familia disfuncional de una madre o un padre narcisista lo que esté pasando no adictos este ausentes porque es muy difícil no 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 entendemos ya como adultos el impacto que 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 ciertas cosas tienen en la psique de una de una criatura pequeña no entonces creamos mecanismos de defensa y nos perdemos en esas estrategias infantiles de cómo lidiar con la vida y una de ellas es me aíslo si no puedo con esto mejor me aíslo pues es una forma pero no soluciona nada simplemente está cerrando una puerta que al final te va mi madre a los 65 años ya divorciada dos veces de mi papá ya ha muerto mi padre se metió en dos relaciones terribles me acuerdo que dijo ella ya estaba en terapia se había metido muy fuerte a terapia me acuerdo que dijo si esto es lo que me toca vivir en esta vida porque ya cree mucho en la reencarnación si esto me toca vivir no lo quiero prefiero esperarme a la siguiente vida eso fue a los 60 años una cosa así hoy a sus 82 dice que qué pena que no trabajó más para poder estar en una buena relación porque me hubiera encantado tener una relación porque al final es un anhelo no siempre podemos garantizar que va a llegar la pareja yo digo por lo menos hagamos todo lo posible para crear ese espacio interno donde si llegue ese amor qué opinas tu mamá 82 años qué pasa si ella ahorita decide quiero retomar terapia más allá es como para hacer puntos digamos que ya que no 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 para la otra vida y no sólo eso ahora sino que al sanar ella cada vez más sus creencias sobre el amor te favorece a ti favorece a tu hija por supuesto y a todo tu clan cuando alguien trabaja en sí mismo cuando trabajamos en nosotras y esto lo dicen los este cómo se llama lo dicen los maestros budistas no tú tú liberas tres generaciones atrás y tres generaciones adelante abro puertas no quiere decir que mi hija las vaya a tomar no lo sé pero yo resuelvo algo aunque mi hija sea una adulta la estoy afectando positivamente si mi madre de hecho el otro día mi hermana tuvo una conversación porque somos como muy nos encantan los procesos a las tres mamá fue terapia psicoterapeuta de hecho fue terapeuta se convirtió en terapeuta ya muy grande y claro que resolvió muchas cosas pero faltaron muchas a ti está resolviendo cosas de ella yo estoy resolviendo cosas mías que me que queré también entonces party le decía qué tendrías tú que hacer para liberar esa ese decreto de que no de que no necesitaba nada hijo tengo que reconocer que sí necesito y eso me encantó porque es mostrar esa mi madre es de ascendencia holandesa es fría como la fregada es un palo fue muy rígida muy dura y hoy ya no hoy se ha suavizado mucho entonces que mi madre reconozca que si necesita nos abre a nosotros la puerta de conectarnos mejor con nuestras necesidades y por ende a las nietas no entonces si es una puerta benicia sí sí vale la pena y qué bueno que ella está que también es psicoterapeuta por los minutos ahora te quiero preguntar te quiero plantear lo que aquí han preguntado dice claro que sí gracias por este programa me hace mucho bien mi pregunta es cómo puedo dejar de buscar a alguien tenemos una relación de más de 10 años vamos y venimos ni él hace su vida ni yo hemos tenido otras parejas y al final siempre volvemos sé que no está bien pero cuando siento estamos involucrados otra vez y terminamos igual que siempre un consejo mi pregunta sería no entendí bien si esta si los dos son o sea la otra persona no estará disponible ese es el problema que no está disponible la otra persona pues fíjate que no habla de si están o no casados cada uno por su lado o los dos están solteros solo que tienen esta relación que va de salto en salto donde saben que no se hacen bien se separan pero igual vuelven y bueno él se repite entiendo entiendo porque fue lo que yo viví estos primeros cinco años de los que contaba mira yo yo lo que a mí me ayudó mucho y lo que yo hago con con las personas que vienen a mí es explorar un poquito qué es esa necesidad que está atrás de ese apego cuando hay un apego con alguien hay una necesidad real no no es una necesidad ficticia es una necesidad real que estoy buscando y también checar las expectativas que se tienen en relación a que si esta persona va a cambiar o la relación va a cambiar eso lo tiene la parte infantil y si tenemos que entender que aunque seamos personas adultas al lado de nosotros dentro de nosotros hay una parte emocional infantil que no maduró que no creció que se quedó atorada en el tiempo y que muchas veces es la que se está relacionando pues hay que aprender hay que trabajar y esto tiene que ser con ayuda profesional es muy difícil hacerlo sola un verdadero terapeuta alguien que de verdad sepa de esto que te ayude a cómo ir tú misma creando esta cuidadora interior esta madre interna que apoya a tu niña interior que anda buscando afuera porque busca afuera si tú se lo pudieras estar dando si no se lo estás dando por supuesto que está buscando afuera hay que convertirnos en las madres de nuestra niña interior buenos padres de nuestro niño interior maternarnos y paternarnos porque lo de afuera ya no nos va a servir aunque aunque estuviera ahí al cien por ciento si seguir reclamándole a papá y mamá lo que no nos dieron es continuar en esa energía infantil ahí sigues en esa parte codependiente y sigues este y sigues esperando que algún día se te dé lo que no se te dio pues tienes que darte cuenta como tu niña o tu niño interior están actuando y tomar la parte madura que te apoye en este proceso pero eso solamente se puede hacer con una ayuda terapéutica es muy difícil hacerlo solo yo diría casi imposible ok en la siguiente pregunta te plantean esto dice aún después del divorcio estoy experimentando unas ganas enormes de regresar sé que la relación no es sana ni para mí ni para él pero cuando me habla por cosas de nuestros hijos quiero retomar la relación me dan ganas de olvidarme de todo y de que volvamos él me ha me lo ha pedido en dos oportunidades es esto codependencia es normal esto después de un proceso de divorcio yo creo yo creo que es normal porque los cambios causan mucho miedo y se nos olvida muy fácil o mal cuando empezamos a anhelar cuando empezamos quizá el momento de la separación es porque estamos tan hartos ya el uno al otro pero luego vuelven a surgir o resurgen todos estos anhelos de conexión que son reales de 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 tener esta intimidad estaba yo cómoda no está yo tan mal tenido esta seguridad claro porque es lo que queremos pero si nos ponemos a trabajar en la parte o sea recordar yo yo me acuerdo en algún momento cuando estaba yo queriendo dejar a esta persona la primera que les comenté me decía mi terapeuta que el italiano me decía sabes que ahora todos los días escribe cinco puntos por los que te quieres ir de la relación o por los que te fuiste de la relación recuérdate recuérdate acuérdate 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 y si está muy difícil métete a codependientes anónimos que ahorita hay muchos grupos virtuales de esto codependientes anónimos está en todos lados y ahí tienen sesiones todo el tiempo trabaja en terapia trabaja con toda esa parte que quiere todavía quedarse ahí sí ok y de esa forma tú te recordabas cada día con cinco cosas del por qué sabes que a posi cierto no posi aunque las repitiera todos los días no porque se nos olvida carol es la necesidad necesidad necesidades son muy fuertes y niño interior necesita mucho está muy muy carente sí y desde esas carencias está si nos vamos a poner a pensar en la en la pirámide de las necesidades de más lo podemos decir las primeras las necesidades básicas son de seguridad de conexión de vínculo sí entonces cuando esas necesidades no se han resuelto es muy difícil seguir al siguiente escalón que sería ya la parte de la individuación de encontrar tu sentido de vida de la parte de la libertad quién quiere libertad si lo que quiero es amor si un bebé no el amor le interesa de perdón la libertad y la dignidad y todo eso a un niño chiquito a una niña chiquita les interesa un cane una sombrilla no les importa lo que quieren es amor afecto apapacho sentido eso es lo que necesitan y no por elección sino porque es lo natural entonces si yo todavía estoy en ese estado mental de tres cuatro años buscando amor y aprobación y afecto pues la parte de la dignidad pasa a ser segundo término por eso necesito trabajar en llenar estas necesidades de afecto de cariño que no nada más esa pareja te las puede llenar puedes aprender a hacerlo de una manera eficiente no eficiente funcional sana amorosa contigo si dice buena tarde como siempre excelente programa me identifico con todo lo que habla la especialista yo crecí entre cinco hermanos hombres siendo yo la única mujer como hija única me hice cargo de mis cinco hermanos mientras mi madre salía a trabajar mi madre machista un padre alcohólico no siento que haya tenido una niñez normal mi adolescencia fue aún peor salí al mundo a los 18 años con una avenida o una venda en los ojos sin conocer nada conocí a una persona yo era tan inexperta que quedé embarazada tuve dos hijas con los dos embarazos lloré mucho me casaron y viví muy infeliz por 17 años todo este tiempo he guardado mucho rencor hacia mi madre no tengo buena relación con ella no sé cómo sanar a pesar del tiempo no logro superarlo mis dos hijas son mi recompensa todo las amo y lo que mi madre nos hizo yo se los he hecho a ella muchas gracias bendiciones fíjate que este domingo que viene el que es dos de mayo voy a dar un un taller que se llama encontrando la madre interior es un taller para mujeres y es para trabajar todo esto que estamos hablando si alguien le interesa le pedía a este a judit a judit que pusiera por favor mis mis redes tanto de instagram donde ahí les dan información o en la página web porque la verdad creo que eso yo me apasionado con este trabajo carolina porque las mujeres sobre todo con las mujeres tengo tengo trabajos para hombres y trabajo también con terapia como hombres pero como mujer me apasiona creer que podamos algún día salir de todos estos condicionamientos las mujeres y que nos corresponde el gran cambio en el mundo sabes y yo creo que lo primero es sanar esa relación que tenemos con mamá y esa relación con mamá no se sana con la mamá de afuera no es un trabajo con mamá porque la mujer la mamá ni está o no quiere o no le interesa esto es hacia adentro todo ese reclamo ese ese seguir esperando tenemos que tomar nosotros esa niña interior y decirle ven yo te voy a cuidar porque esa es la verdadera solución la mamá darle las gracias porque finalmente es el vehículo por el cual llegamos aquí entonces si hay que agradecerle aunque no sea directamente si no lo sientes pero si hay que honrar y agradecerle a los padres dejarlos a un ladito y yo me hago responsable hoy de lo que me sucede si reconozco que faltaron muchas cosas cuando yo era una niña y que hubo mucho abuso si tengo que verlo parte de lo que me liberó a mí fue darme cuenta que efectivamente la forma de mi papá aunque era muy amorosito a veces conmigo fue muy abusivo cuando yo reconocí el abuso de mi papá no lo dié simplemente dije claro por eso hoy acepto abuso en otras personas si lo reconozco con mi mamá entonces qué hago empiezo a trabajar yo conmigo la parte adulta con la parte niña cómo te cuido cómo te materno cómo te doy dejo de reclamar y de echar culpas y de sentirme víctima y de seguir destruyendo mi vida porque al final de eso se va a tratar repite el nombre del taller por favor encontrando a mi madre interior ok ese sí es este próximo domingo 2 de mayo de las 10 a la 1 hora de México yo creo que todas en mayor o menor medida necesitamos eso es un trabajo precioso y yo creo que yo cuando lo empecé a tomar entrenarme en esto dije wow cuánto me falta y eso que llevaba yo 30 años ya de trabajo con todo esto y me encantó porque además muy claro muy claro y muy preciso lo que tenemos que ir trabajando las mujeres no la hora dijiste 10 de la mañana empezamos 10 de la mañana hora de México me parece 11 de ustedes 11 de Guatemala y termina son tres horas de taller son tres horas de taller un precio muy accesible y pueden encontrar toda la información o en mi cuenta de instagram por mensaje privado ahí he puesto mucho acerca de esto o directamente en aura guión medio medina punto com estos talleres no los tienes grabados sino que están sucediendo en vida pero en vida en vivo pero tengo también un programa de cinco talleres que siempre ofrecemos como paquete que es maravilloso y muy accesible de precio que ya están grabados y hago talleres con programas digamos grabo una sesión y luego en vivo preguntas esta que voy a tener el domingo la hago en vivo pero se graba por si alguien no puede estar se le manda la grabación dos cosas así no para que siempre esté accesible en la plataforma ok pues muchísimas gracias se pasó volando la hora gracias de veras que bárbaro si es que todos estos temas son tan necesarios de verdad necesitamos sanar tanto tú misma lo has dicho te gusta navegar en aguas profundas en cuanto a relación a sanación emocional y espiritual se refiere y es algo que cuando tenemos la oportunidad de conversar con alguien que cuenta su historia como la vivió como era ciega a eso parece entonces tú no eras terapeuta no incluso ya siendo terapeuta entiendo caíste en relaciones nuevamente así es verdad entonces tenemos todos puntos ciegos y a menos que nos hagamos cargo no van las cosas a cambiar porque hay personas que viven en la ilusión de que con el tiempo se va a pasar el dolor se va a resolver el problema las cosas van a cambiar y no es cierto te resignas haces callo y vives una vida muy gris muy muy no tienes por qué vivir una vida así de resignación de que es mi cruz porque será lo que decían las abuelitas y si les digo a las madres si ustedes están en una relación abusiva no se queden en ella por sus hijos porque sus hijos no se lo van a agradecer es que no le quiero quitar al papá pero sí pero sí que prefieres o sea si es doloroso pero es más doloroso ver como una madre es abusada y cuando nosotros como mujeres y como madres aguantamos relaciones así aunque le estemos diciendo a nuestras hijas no tú no te dejes tú supérate la hija está aprendiendo de lo que nosotros estamos haciendo no lo que estamos diciendo si ellos van tras lo que nosotros hacemos no lo que nos decimos eso es la cuestión eso es lo que arrastra pues dónde pueden contactar a aura si es en redes sociales está como aura medina de witt o en su página triple w punto aura medina puntocom ahí están los talleres y ahí están fechas y aura guión medio medina puntocom es que voy a tener que va a salir la otra pero el lanzamiento es en mayor está estamos usando la de aura guión medio medina puntocom ahí pueden tener todos los la información de todos los talleres o por instagram facebook me quitaron mi página oficial me la desaparecieron hace un mes no hay manera no no saben ni por qué los mismos de facebook no saben qué pasó pero no me lo resuelve entonces abrí una nueva que es aura medina w pero bueno es estamos empezando y esperando que me regrese en la otra pero ahí está instagram que lo tenemos muy activo no y ahí estás como aura medina de aura medina w me parece sí ok pues muchísimas gracias nuevamente un abrazo a la distancia gracias carolina espero un día conocernos ya sea que tú vengas a este lugar o yo te visito gracias abra un placer muchas gracias a todo atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a carolina la mujer de hoy